Me gusta por la mañana Y después del café bebido Y pasearme por la Habana Y comer cigarros y sentidos Sin darme un tranquilo en mi silla Si yo gané Y comprarme un papelón Y hay de eso que ella más diario Que parezca un millonario rico de la población Que parezca un millonario rico de la población Y después de llegar a la Habana Que parezca un ciclo en mi silla Y después de llegar a la Habana Y después de llegar a la Habana ¡Vamos! 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 Ay, ay, trae la brisa y lleva al agua Y cada beso que nos hicimos hay que decair hasta la mar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay